Voy a realizar un buen número de ediciones de vídeo. Algunas de ellas son realmente sencillas. Por ejemplo, recortar vídeo. Puedo subir un archivo o puedo coger un vídeo de mi Drive. Por ejemplo, este vídeo. Selecciono y una vez que ya lo tengo en pantalla, podría recortar el tamaño que tiene lo que yo veré finalmente. Puedo hacerlo manualmente. Puedo utilizar estos formatos estándar o hacerlo manualmente. Realmente podría volver al original. Puedo también recortar la duración, hacer que sea más corto. Cada vez que edito algo, aparece este puntito verde en cada una de las opciones que he modificado. Puedo hacer también que gire hacia la izquierda o hacia la derecha. O incluso hacer que gire sobre sí mismo. Por ejemplo, en esta escena tengo esta casa en el lado izquierdo para que esté en el lado derecho y esté girado. Lo único que tendría que hacer es voltearlo horizontalmente. Puedo también cambiar la resolución haciendo que este archivo ocupe menos espacio. Modificar el volumen de lo que escuchamos. O cambiar la velocidad. como puedo ver aquí tengo una liebre y aquí tengo una tortuga así. Giro hacia la derecha. Este video irá más rápido y también el audio evidentemente. Y si voy hacia la izquierda, el video irá más bien. Puedo hacer un loop y hacer que este video se repita dos, tres, cuatro o el número de veces que me interese. También estabilizar el video. Hay veces que tienen movimiento que no deseamos. Cuando lo hemos grabado nos hemos movido sin querer un poquito y queremos que eso sea un poquito más estable. De esta manera conseguiríamos que el video fuera un poquito más estable. Simplemente seleccionando el icono correspondiente y pulsando el botón añadir imagen. Seleccionamos nuestra imagen y la colocamos en la posición que nos interese. Finalmente podemos añadir texto. Podemos seleccionar el texto. Cambiar sus cualidades. O podríamos en el caso de que nuestro video tuviera un logotipo, podríamos eliminarlo. Finalmente, para acabar, seleccionaría el tipo de formato que deseo para mi video y pulsaría el botón guardar para descargarlo. Cuando llegara al 100% de la codificación lo descargaría nuestro equipo. O случае de — Cálarens d'amor B Cálarens B Sí É